Alguien es Cristian. Pero que cometió un gravísimo error, entonces estamos analizando a conciencia la situación de esta señora para hacer lo correcto en la inteligencia que tenemos que proteger a la víctima que es el banco, que es la institución financiera y tenemos que proteger también a la señora y a la criatura que se gesta en su vientre.